Amigos, aquí ando con la manada. Allá va Linda y allá va Albert. Vénganse por acá. Albert, Linda. Lo que les quería mostrar es la increíble naturaleza. Y es que miren la cantidad de mandarinas que vienen para la siguiente temporada. No sé cuánto les falte a estas, pero es algo increíble. No sé si se alcance a apreciar. Y bueno, como ese tenemos varios árboles. Creo que son como 10. No los he contado, no me acuerdo. Pero miren, miren todos los que hay. Y estas que están aquí son de la temporada pasada, ya no sirven. Y pues no estoy muy seguro, pero creo que debería de quitárselas para que el árbol ya no desperdicie fuerzas en ellas. En estas que ya no sirven, las abres y miren. Miren, abrí una y están descoloridas y como que secas. No tienen jugo porque ya son de la temporada pasada, pero miren la cantidad que vienen. Miren ese. Y miren, acá está otro árbol. Y todavía tiene muchas. Incluso quisiera quitárselas, pero nunca pudimos terminarlas la temporada pasada. Pero miren todas las que hay chiquiringas. En esta rama no, pero ahí hay muchas. Y es increíble la naturaleza. Me encanta. Sé que muchos de aquí amamos a la naturaleza. Por ejemplo, este no tiene ni una. Ah, sí tiene. Miren, sí tienen chiquiringuis. Es que no se ven muy bien porque son verdes. Y no, sí hay. Miren, esta tiene montones. ¿Quién va a querer mandarinas? Apúntense porque va a haber muchas para la siguiente temporada. Miren, miren la cantidad. Sabe increíble lo que va a salir. Son miles y miles de mandarinas. Todas están llenas. Todos, todos, todos están llenos. Está bien bonito, ¿verdad? Qué bonito este regalo que nos dejó el señor que nos vendió este terreno. Que nos dejó este. Es un esfuerzo de años. Estos mandarinos. Igual que los árboles que están allá atrás. Los encinos que son grandes ya. Y que son muchos. Es un esfuerzo de muchos años. Me encanta este terreno. Y aunque no lo hemos acabado de pagar. Lo estamos pagando. Y ya siento como que casi es mío. Casi, casi. Casi es de nosotros. Un espacio de naturaleza para poder respirar aire puro. Y ver animalitos. Y a ver, Albert, ¿qué te pasó? Está bien seco por aquí. Está muy seco. A ver, ¿qué tienen en esa patita? No, no tienen nada. Vente. No tienen nada. Por acá tenemos unos naranjos. Pero son agrios. Este es un aguacate. Pero todavía no da. Está chiquito. Pero, wow. ¿A poco no está bien bonito, amigos? Coméntame. 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 ¡Gracias!